Estamos muy contentos, muy orgullosos de que las alumnas de nuestro colegio hayan participado en la instancia provincial de Olimpiadas de Construcción. Es para nosotros un gran orgullo. Nosotros fuimos más que nada buscando esa experiencia, no esperábamos un resultado tan alto, de hecho nos sorprendió mucho. Fue bueno poder poner en práctica todo lo que aprendimos con los profes durante estos siete años. Primero nos daban una consigna, nos daban un terreno todo donde teníamos unos usuarios de los cuales nosotros teníamos que cumplir con sus necesidades. Diseñarle una vivienda de dos plantas que cumplan todos los requerimientos de ellos. Obviamente que fue más de lo esperado. De 100 puntos posibles tuvimos 99, que nos sorprendió por el nivel alcanzado por nuestros alumnos. Cuando se dan esta actividad que es la Olimpiada, nos abocamos entre todo el cuerpo docente a determinar las personas, ubicar quiénes nos pueden representar. Yo creo que pueden ser todos en los últimos años, pero siempre recae la responsabilidad en dos alumnos. Y en esta instancia fueron dos mujeres. Nosotros lo notamos cuando fuimos a competir, la mayoría de los grupos estaban compuestos por varones, excepto en uno de los casos que había una mujer también. Pero el único grupo compuesto por dos mujeres era el nuestro, entonces nos sentimos muy bien de poder tener esa oportunidad de representar al colegio. Y demostrar que nosotros también podemos, igual que los chicos. Es algo muy positivo debido a que muchas personas tienen el concepto de que no podemos hacer cierto tipo de actividades por ser mujeres. Y es como que está bueno dar el mensaje de que sí se puede. Es común de la parte nuestra, es decir, poner en valor más el tema de los derechos de la mujer, el empoderamiento de ella. Y poner en una situación de relieve, porque al ser una carrera técnica, y siempre, como dije anteriormente, uno trabaja con elementos pesados y actividades manuales, hacen a que por ahí les distingamos a las mujeres que no pueden hacer tal actividad. Y creo que está demostrado tanto desde la actividad aúlica y la actividad práctica de taller, y en esta instancia que demostrar todos los saberes adquiridos, creo que, bueno, estamos muy orgullosos de que no hayan sido ellas, las mujeres que nos están representando. ¡Gracias!